Hola amigos, bienvenidos al canal. Nuestro invitado de hoy es Augusto Teruel. ¡Bienvenido, míster! Muy buenas, muchas gracias. ¿Qué tal todo? Bien, bueno, pues la verdad que muy bien. Ya con la temporada empezada y nada, pues trabajando a trope. Bueno, si te parece voy a hacer una breve presentación tuya para que la gente en general te conozca y sepa más de ti, ¿vale? Perfecto. Y enseguida empezamos con la entrevista. Augusto Teruel, entrenador del Atlético Albacete, de Tercera Federación. Nació en Bonete, Albacete, un 23 de abril de 1988. Tiene 33 años. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en 2012 por la Universidad Miguel Hernández de Elche y Máster Profesional de Alto Rendimiento en Deportes de Equipo en 2015 por la Universidad de Barcelona. Ocho temporadas entrenando. Juvenil de Zona 5, Atlético Pedro Muñoz, Quintana de la Orden, Huracán de Balazote y luego ya el infantil de Albacete, los cadetes de Albacete. Y bueno, ya pasando por Juvenil de División de Honor y ya por fin en la actualidad en el Atlético Albacete, el filial del Albacete Balompié. Bien, pues Augusto, si te parece, qué mejor manera que empezar la entrevista para que nos cuentes cómo es un día de trabajo y en definitiva cómo prepara un partido Augusto Teruel. Bueno, pues un día de trabajo empieza por la mañana. La verdad que tenemos la suerte ahí en el Atlético Albacete de poder tener una dinámica de trabajo prácticamente profesional porque entrenamos por la mañana en el mismo turno que el primer equipo. Y bueno, en nuestro caso yo suelo llegar a las oficinas 8 menos cuarto por ahí. De 8 a 9 y media más o menos pues terminamos de preparar la sesión, ultimar los últimos detalles. A las 10 estamos entrenando actualmente. Entrenamos de 10 a 12 más o menos. Y luego pues bueno, a partir de las 12, un poco dependiendo del día, pues hay vías en los que al terminar la sesión individual con algún jugador en concreto, bien sea a nivel de vídeo o algo más, también puede ser de trabajo en campo. Y más o menos 12 y media, a una menos cuarto, a la una como muy tarde, pues lo que es el entrenamiento en sí suele terminar. Y bueno, pues a partir de ahí un poco ya nos reunimos el cuerpo técnico, sacar conclusiones de cómo ha podido ir la sesión, a nivel de objetivos, si se ha cumplido lo que teníamos previsto. Incluso ya pues ponernos a preparar un poco de cara al día siguiente, depende de si hay que hacer luego algo de vídeo o simplemente trabajar, perdón, preparar sesión. Pero vamos, solemos estar luego hasta las 2, 2 y media, 3. Incluso algún día que hay más trabajo, pues nos vamos a lo mejor un pelín antes a mediodía y por la tarde volvemos a echar, pues no sé, un par de horas, dependiendo del día de la semana, si hay más carga de, como te decía antes, para ver más vídeo, hay menos vídeo. Entonces, bueno, pero más o menos, en resumen, es un día nuestro. Bueno, ahora más adelante hablaremos de la actualidad, del Atlético Albacete. Bueno, simplemente hacer el apunte que, claro, que a pesar de tu juventud, por tu buen hacer en la cantera del club, te has ganado el llegar al filial del Albacete Balompié. Pero, si te parece, vamos a repasar tu trayectoria en los banquillos. Queremos que nos contaras qué recuerdos tienes de tu etapa en el Atlético Pedro Muñoz, donde sabemos que ascendiste esa preferencia. Bueno, pues fue mi segundo año como entrenador. Y la verdad que cuando llego allí, pues el equipo está en primera autonómica. Ese primer año conseguimos ascender y posteriormente nos mantenemos dos años en preferente. Y la verdad que, pues bueno, te puedes imaginar, en mis comienzos como entrenador, pues prácticamente el primer año ya consigues un ascenso. Recuerdos súper bonitos. Jugadores no profesionales, 100%, es decir, cada uno con su trabajo, entrenamientos por la noche. En mi caso, que yo vivo en Albacete, pues desde Albacete a Pedro Muñoz hay como una hora, hora y cuarto de coche. Entrenábamos tres días a la semana, más el día de partido. Entonces, bueno, fueron tres años duros en cuanto a la rutina del trabajo, por el desplazamiento en coche y demás. Pero la verdad que fueron de un crecimiento, tanto a nivel profesional como personal, vamos, muy, muy bueno. Tengo muy buenos recuerdos, como te decía, tanto a nivel deportivo y muy buenas relaciones a nivel personal, pues con jugadores que tuve la suerte de poder entrenar, con directivos, con el que fue presidente también. Y bueno, pues recuerdos que al final dicen que en esto del fútbol con lo que te quedas es con las personas que vas conociendo en el camino. Y en mi caso, pues tengo la suerte de los tres años en Pedro Muñoz, pues como te digo, tener buenos recuerdos. Bueno, luego estuviste en Quintanar de la Orden y en el huracán de Galazote. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en estos dos clubes, en estos dos equipos. Pues en el caso de Quintanar es un pueblo que está muy cerca de Pedro Muñoz. Es decir, tuve que estar otro año viajando en coche, vamos, una hora y pico para ir a entrenar y luego otra hora y pico a la vuelta. Y en el caso concreto de Quintanar es un equipo que venía de hacer playoff para ascender a tercera, que bueno, pues por circunstancias perdió. Y bueno, el objetivo era un poco ese, intentar volver a intentar ascender, volver a intentar jugar ese playoff. Volvimos a repetirlo, quedamos segundos en la liga y lo volvimos a perder otra vez como el año de antes. Entonces, bueno, pues a nivel personal igual, un año de crecimiento, un año de mucho aprendizaje, un perfil de equipo totalmente diferente, seguía siendo un equipo no profesional 100%, con jugadores con sus trabajos y demás. Pero sí que es cierto que, pues bueno, un equipo con más recursos a nivel de estructuras, campo de césped natural, con una afición importante, iba bastante gente al campo. Y bueno, pues un año diferente con respecto a los otros tres, pero bueno, al final tenemos esa situación por de que no conseguimos el ascenso y bueno, nos quedamos un poco ahí todos con la miel en los labios. Y el año siguiente, que es el de Balazote, ahí ya sí que es un pueblo cerca de aquí de donde yo vivo, cerca de Albacete, mucho más cómodo en ese sentido. Y un poco a nivel deportivo, pues también diferente a los otros dos. Más parecido a Pedro Muñoz en este caso, porque es un equipo, o era un equipo más humilde, un equipo que venía de hacer mitad de la tabla en preferente. Y bueno, ese año conseguimos hacer un equipo apañado y quedamos terceros. Nos quedamos ahí casi un poco igual, con la miel en los labios, porque ese año acaba ascendiendo el segundo también, que es la Unión Deportiva Almanza. Y bueno, pues igual, un año de aprendizaje, de muchas experiencias, tanto a nivel deportivo como personal. Guardo también muy buenos recuerdos con la Junta Directiva, con el presidente, con muchos jugadores que tuve la suerte también de poder entrenar ahí. Y bueno, pues aprendizaje, como te digo, que te vas guardando ahí en tu mochila y que luego pues vas aplicando. Bueno, y después ya llegas a la OCT Balompié, donde en la temporada 2018-2019 consigues el campeonato de liga con los cadetes. ¿Qué recuerdo tienes de esa temporada y sobre todo de esos nenes? Pues, a ver, esa temporada, la de cadete A en concreto, si no me equivoco, es la que compagino cuando estoy en Balazote. Porque al final, creo que el segundo año en Pedro Muñoz, empiezo a compaginar el entrenamiento en las categorías inferiores, con ese entrenamiento por la noche, con ese equipo seño. Entonces, el año del cadete en concreto, pues, es una categoría muy chula, es una edad espectacular, porque ahí es fútbol 100%, los chicos todavía no tienen esa malicia, que quizá ya cuando van cumpliendo más años. Entonces, pues bueno, solo te centras en el juego, en que adquieran conceptos, todo es fútbol, fútbol y fútbol, no hay problemas tampoco a nivel personal, son grupos, en teoría, fáciles de poder gestionar en el día a día también. Y bueno, pues, un año que, por ejemplo, personalmente, esa temporada con ese equipo en concreto, pues, es una temporada donde, a nivel de aprendizaje, pues, son equipos muy dominadores, que tienen mucho tiempo el balón, incluso con partidos donde consigues resultados un poco más abultados, incluso de lo que te gustaría, y tratar de darle otra vuelta y buscar otros objetivos más a nivel de juego, y ya no tanto a nivel de resultado. Entonces, pues, igual, focalizando más ahí en el aspecto ofensivo, pero bueno, pues, de mucho aprendizaje, y luego, pues, tenemos también la suerte de poder conseguir el campeonato de liga, que, bueno, pues, a los chicos, sobre todo, es una experiencia que para ellos sí es muy bonita. Para nosotros también, pero sí es cierto que para ellos como futbolistas que están en esa edad cadete, que ellos no son conscientes de que, bueno, quizás son muy superiores al resto de equipos, entonces, pues, bueno, creo que es una hazaña que ellos siempre recordarán. Bueno, y en 2019 llegas ya al juvenil de división de honor, y en tu segundo año consigues que la escuadra juvenil disfrute nada más y nada menos que la liguilla para acceder, ¿no?, a la fase final de la Copa de Campeones. ¿Qué valor le das a ese hito? Y sobre todo, ¿qué recuerdas de ese grupo? Pero sobre todo, ¿qué valor le das a ese hito para el club, para el Albacete Balompié? Bueno, pues, al final creo que fue una temporada muy bonita, muy rara al mismo tiempo, porque es la primera temporada post-Covid, entonces, de ahí que los grupos se estructuren de otra manera con respecto a cómo venían haciéndolo en las temporadas anteriores, y es lo que hace que al haber dos subgrupos, los cinco primeros de cada subgrupo, entren a una fase final, que es la que te daba acceso a jugar esa Copa de Campeones, esa Copa del Rey. Entonces, bueno, nosotros quedamos tercero, la verdad que hacemos una temporada bastante buena, a pesar de que tenemos un comienzo un poco irregular, si no recuerdo mal, en la jornada seis o así, íbamos últimos con tres puntos, pero bueno, al equipo digamos que le costó un poquito arrancar, pero luego se empezaron a coger buenas sensaciones, los resultados empezaron a acompañar, y bueno, pues luego acabamos jugando con los cinco primeros del otro subgrupo, que bueno, pues ya sí que eran Levante, Villarreal, Valencia, Roda, que es el Villarreal B, que son partidos pues muy bonitos, y bueno, pues para el club en este caso, como comentabas también, pues al tener esa estructura, la competición, pues también es algo bonito poder acabar jugando ese subgrupo de fase de campeones o de Copa de Campeones. Y imagino que sería un grupo de chicos también sanos, ¿verdad? Sí, sí, es un grupo muy majo, además, como yo había estado ya en el infantilá, KDTV, KDTA, con algunos jugadores de esas promociones en las que yo ya había trabajado con ellos, y bueno, pues eso todavía enriquece mucho más tanto el aprendizaje para ellos como para mí, tanto a nivel personal también, pues el afecto y el trato que vas cogiendo con los niños, el cariño que le vas cogiendo, pues el ver cómo luego ellos también crecen y llegas a esa categoría que es tan bonita, donde son partidos, la verdad, que es muy chulo, pues bueno, es otro factor positivo, bastante bonito, la verdad. Bueno, y entrando en materia en el presente, en tu Atlético Albacete, bueno, la plantilla más o menos se mantiene, la estructura en relación a la temporada pasada, sobre unos 12, 13 jugadores continúan, y además seis de tus chicos, o siete si no recuerdo mal, han promocionado al Atlético Albacete desde División de Honor, y bueno, y además has tenido como fichajes como por ejemplo Pau Resta, ¿cuál es el objetivo que se marca este Atlético Albacete de Augusto Teruel? ¿Es intentar quedar nuevamente campeón, intentar promocionar para, a ver si este año se puede ascender? Pues a ver, lo primero de todo este año, como la estructura de la competición ya vuelve como antes del COVID, ya digamos que ahí partimos de una estructura de competición a través de 18 equipos y demás. Por otro lado, con respecto a la plantilla, sí es cierto que, bueno, al final sobre la última semana de pretemporada hubo algunos últimos cambios, y más o menos del año pasado, pues no sé cuántos jugadores pueden continuar, pero bueno, creo que 12 no tanto. Más allá de eso, sí que es cierto que hay varios jugadores que o bien ya acabaron el año pasado con el filial siendo juveniles, y otros tantos juveniles que sí promocionan al filial. Entonces, sigue siendo esa plantilla que igual que en división de honor había jugadores que ya conocía de mi etapa en infantil y cadete, pues ahora pasa lo mismo, incluyendo la etapa de juvenil. Entonces, pues bueno, eso también es algo positivo. Y con respecto al objetivo, pues al final el objetivo principal de un filial, o por lo menos en nuestro caso, es que el futbolista esté preparado de la mejor manera posible para que en cualquier momento que el primer equipo tenga que tirar de algún jugador, pues esté al mejor nivel posible. Entonces, trabajamos para ello y luego, si es cierto, pues que a nivel de equipo ya del Atlético Albacete, pues es tratar de mantener un ADN que este año el club está imponiendo para todas sus categorías inferiores, incluyendo el filial, donde buscan que seamos equipos muy dominadores con balón, equipos muy proactivos a la hora de no tenerlo, de ir a apretar muy arriba. Entonces, bueno, trabajamos para ello, para que los chicos adquieran ADN y como te decía antes, que si en algún momento alguno tiene que tirar para arriba, pues que esté lo más preparado posible. Bueno, y ya sé que tú el año pasado no estabas al cargo del Atlético Albacete, estaba Mario Simón, que actualmente es ahora el entrenador del Real Murcia, pero no crees que el año pasado se perdió una gran oportunidad para ascender. A ver si es cierto que, bueno, pues cuando estás durante la primera fase de la competición, que es ese primer subgrupo, vas primero, se van generando alicientes, se van generando ilusiones, de que al final, pues cada vez puedes tener algo más cerca. Después, cuando ya te enfrentas al otro subgrupo, sí es cierto que en el caso del Atlético Albacete, tenía muchos puntos, o tenía bastantes, o varios puntos de ventaja con respecto a los equipos que iban por detrás, pero bueno, pues cosas del fútbol, por lo que sea, entras en una dinámica negativa, o los partidos ya adquieren otro nivel competitivo, porque ya te estás jugando ese playoff, o te estás jugando casi ese ascenso, y al final en un equipo filial, pues sin que sea un hándicap, pero la edad sí que hay que tenerla en cuenta, son chicos muy jóvenes, entonces, pues bueno, sin estar yo dentro el año pasado, pues creo que quizás esa juventud pesó un poquito en el grupo, el no convenzar de una manera buena con victoria en esa segunda fase, pues quizás condicionó a nivel mental al grupo para que no pudieran tener esa buena dinámica de juego que sí mantuvieron durante toda la primera parte, y al final, bueno, entras en una fase en la que es difícil salir, yo desde fuera tampoco, a pesar de que estuviéramos en el club, pues no estás en el vestuario, tampoco sabes qué es lo que realmente puede estar ocurriendo, ni tampoco el análisis que están haciendo desde dentro, entonces, bueno, como he comentado en alguna ocasión, pues quedarse con las cosas positivas a nivel de aprendizaje, que para los chicos tuvo que ser un aprendizaje importante por el tipo de partidos que al final acaban jugando, y bueno, pues este año es otra oportunidad, con un equipo diferente, con jugadores diferentes, y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Sí, bueno, como tú bien dices, no deja de ser un aprendizaje, y además, aunque no se consiguiera el ascenso, fue una gran temporada, porque el equipo fue campeón de su grupo, y bueno, y aunque parece que como la juventud, y luego que también como que se les hizo la temporada a lo mejor un poquito larga, que se les terminó la gasolina, por decirlo de algún modo, pues es una pena, pero bueno, no deja de ser un aprendizaje, y bueno, se llegó, al fin y al cabo, se llegó a semifinales, que no está mal, y además contra un gran equipo como es Quintana del Rey, y bueno, pues como tú bien has dicho, es el fútbol, y a veces pues, a veces sale cara, a veces sale cruz, y bueno, pues hubo mala suerte en ese aspecto. Y bueno, y de este año, qué jugador de la actual plantilla, sé que es pronto y tal, pero lo ves con más mimbres, o con más posibilidades, de que pudiera debutar con el primer equipo. La afición de Albacete, lo que normalmente suele echar en falta muchas veces, es quizás que le gustaría que algún chaval subiera de la cantera, al primer equipo, o la gente quiere a alguien de la tierra. ¿Tú qué jugador crees que tiene más opciones de que pueda dar ese santo? Bueno, pues a ver, en este caso en concreto, sí que es cierto que los últimos años, las últimas temporadas, se está trabajando bastante bien en la cantera, y creo que eso al final va a acabar dando su fruto. De hecho, este año, pues la plantilla del filial, excepto Pau Resta, que en principio era un jugador que venía para el primer equipo y que está en dinámica con ellos, y Pablo Jiménez, que es un chico que viene del Alcira, el resto de jugadores son todos chicos ya de la cantera, que estaban en el club la temporada pasada, y eso ya creo que habla bien con respecto a esa cantera de que para un filial no se tengan que hacer muchos fichajes. Con respecto a la pregunta que me haces en concreto, pues a ver, creo que hay futbolistas con mucha proyección, te lo comentaba antes, el caso de Pau Resta, es un chico que entrena con el primer equipo, el portero Nacho, pues creo que es un futbolista también con bastante proyección, y después hay varios chicos que están en dinámica primer equipo, hay unos más fijos, otros van alternando, incluso hay un par de juveniles que están compitiendo con nosotros desde el principio, que también muchas semanas están dinámica con el primer equipo. Bueno, yo creo que hay que tener paciencia, creo que, insisto, las cosas se están haciendo bien, se están haciendo bastante bien desde abajo, y al final yo apuesto porque eso acabará dando sus frutos y que pronto, pues esta temporada, la temporada que viene, quizás la siguiente, porque al final esto es un proceso a corto, pero como mínimo medio plazo, el Albacete de Alompié acabará teniendo a esos futbolistas de la tierra, de la cantera que tú comentabas en el primer equipo. Y luego tú, como también de la tierra que eres, ya sé que ahora mismo en el primer equipo está Rubén de la Barrera, y bueno, el equipo está dando buenos resultados, pero a ti te gustaría en un medio largo plazo y más siendo de la tierra, poder entrenar al primer equipo de la base de balompié, de dar ese salto. Has empezado desde abajo, pero realmente estás teniendo una carrera meteólica y claro, y te gustaría dar ese salto definitivo de entrenar al equipo de tu tierra, al primer equipo. Sí, vamos a ver, yo creo que eso es algo obvio, para cualquier entrenador que como comentas, incluso el de la tierra está entrenando en las categorías inferiores, ahora ha tenido la oportunidad de poder llegar al filial, está claro que algún día como objetivo pues tu ilusión o tu máxima ilusión es poder llegar al primer equipo. Si es cierto que a día de hoy eso no me lo planteo porque bueno, primero como entrenador todavía tengo mucho que mejorar, creo que estoy en el equipo adecuado, en la categoría adecuada, entonces bueno, como ilusión a medio plazo pues está claro que es algo que está ahí pero vamos, ni me lo planteo a día de hoy porque bueno, pues tenemos mucho trabajo con el Atlético Albacete y al final esto es mirar el presente, el fútbol por suerte o por desgracia es así, no sabes lo que puede pasar mañana y bueno, tienes que trabajar al máximo para que mañana salgan las cosas lo mejor posible y mañana pues igual para el siguiente día, entonces mirar más allá del próximo partido en este caso no tiene mucho sentido siendo consciente de que oye, es una ilusión que está ahí porque también es por la que trabajas cada día y que oye, pues si algún día tengo la suerte de poder llegar a ese primer equipo pues vamos, yo encantado. Y bueno, y volviendo al Atlético Albacete, a la actualidad, ¿qué equipos ves más potentes que pueden estar ahí arriba? ¿Quieres que son los candidatos principales para luchar por las primeras plazas? Bueno, pues yo creo que hay bastantes equipos, así intentando hacer memoria, pues el Guadalajara que es uno de los equipos con los que ya hemos jugado y luego pues a partir de ahí prácticamente todos los que están ya metidos en esa parte alta, el propio Villarrobledo que es un recién descendido de segunda B, equipos como el Villarrubia que también acaba de defender, luego hay equipos como Conquense que en principio la idea es que estuvieran más arriba pero bueno por circunstancias del fútbol están empezando con otra dinámica y luego equipos que se han reforzado muy bien pues como el Huracán de Balazote con jugadores con bastante experiencia en tercera incluso en segunda B pues un poco como el Conquense por lo que sea por diferentes circunstancias empiezan con una dinámica un poco regular pero que seguro que conforme pasen las jornadas van a ir tirando para arriba otros equipos un poco al revés que el Conquense y que el Balazote pues quizás el Ijezcar que es un equipo que a priori pues quizás nadie contaba con él pero está líder a día de hoy y seguro que después de seis jornadas ponenos casualidad entonces bueno creo que es una liga muy competitiva por ponerte un ejemplo pues nosotros perdimos el primer partido 2-1 con el Guadalajara que es un equipo de los que seguro estará arriba y el resto de partidos con dos empates y con tres victorias las victorias han sido todas por un gol en los empates estuvimos cerca de ganar estuvimos cerca de perder al final es una liga muy muy competitiva quizás no es una liga de fútbol muy vistoso porque los equipos pues son otro tipo de perfil por la categoría que es pero es muy muy competitiva y creo que eso pues a nivel de aprendizaje también a los propios jugadores a chicos tan jóvenes pues les viene muy bien Y bueno y volviendo dando el salto otra vez al primer equipo queríamos saber tu opinión ¿cómo ves en estas primeras jornadas al primer equipo? ¿crees que tendrá opciones hasta el final de poder luchar por volver a segunda división? Sí vamos yo estoy convencido de que sí creo que a nivel de plantilla a nivel de todo creo que hay un nivel top creo que el equipo por lo que yo puedo ver desde fuera o lo que puedo ver cuando tengo oportunidad de acercarme al entrenamiento creo que que se trabaja muy bien y bueno a día de hoy están terceros pero todavía quedan muchísimos puntos por delante y vamos estoy seguro que el equipo hasta el final va a estar ahí en esa parte alta y luego pues bueno como en cualquier clasificación esos equipos que están arriba pues los pequeños detalles o los enfrentamientos directos quizás sea lo que marque el que estés primero el que estés segundo el que estés tercero pero vamos con opción de ascenso estoy seguro que sí apuesto que sí además creo que es un equipo que va a ir a más que cada semana se ve que juegan mejor con lo que el club quiere proponer pues al final el primer eslabón es el primer equipo y es el primero que lo va demostrando y vamos yo apuesto con que si van a estar peleando por el ascenso hasta el final por supuesto porque claro luego también el abracete de balompié pues a ver mínimo pues por ciudad por 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 infraestructuras mínimo debería estar siempre en segunda división incluso si me apuras porque no algún día volverá esa ansiada primera división que hace apenas dos tres años se rozó con esos pleyos de ascenso que al final pues bueno por circunstancias diversas pues arbitrajes y tal fue eliminado por el por el por el Mallorca pero bueno en definitiva pienso que que claro hay hay ciudad y hay infraestructuras suficientes para que pudiera estar algún día de nuevo en primera división en la base de balompié nosotros somos de Valencia y queríamos también que nos comentaras sobre todo que nos hablaras por eso mismo por las infraestructuras que nos hablaras un poquito de la ciudad deportiva de antes iniesta porque la verdad es que por fotos es una es una auténtica pasada y una gozada si pues como tú bien dices por suerte en el club tenemos unas unas instalaciones vamos que son muy superiores pues a la categoría que está ocupando el club ahora mismo como tú decías antes como mínimo el Albacete tiene que estar en esa segunda división en ese fútbol profesional y estoy seguro que vamos mucho más pronto que tarde pues volverá ahí y a nivel de las estructuras son unas instalaciones perfectas para poder trabajar hay dos campos de césped artificial prácticamente nuevos un tercer campo de césped artificial que también que también se puede utilizar con césped no tan tan bueno como los otros pero bueno también se puede utilizar luego un campo de fútbol 7 también con césped artificial un pabellón cubierto con césped artificial gimnasio dos campos de césped natural las oficinas para trabajar vamos yo creo que son unas instalaciones de lujo para el día a día y bueno pues como comenté son unas instalaciones perfectas para cualquier equipo que esté en el fútbol profesional y bueno ya por último para terminar nos ha dicho un pajarito que además del fútbol otra de tus grandes pasiones es hacer bici y salir con los amigos y bueno no te andas con chiquitas porque hemos visto que haces trayectos largos como por ejemplo desde Albacete hasta hasta Santuario de Cortes en Alcaraz y nada y queríamos terminar así contigo que nos contaras sobre tu hobby que hemos visto que te lo pasas muy bien en ese aspecto sí bueno a ver al final a mí me encanta el deporte por desgracia al fútbol pues la verdad que ya no puedo jugar todo lo que me gustaría por una lesión y bueno pues intento hacer deporte salir a correr y ir al gimnasio y bueno la bici en concreto pues sí es algo que me gusta porque bueno pues sales desconectas un poco te da tiempo a ti a pensar pues en cosas del día a día a pensar en otras cosas que en el día a día quizás no tengan mucho tiempo para dedicarles y bueno la verdad que es un deporte que sí pues que bonito que me gusta entonces cuando puedo y tengo tiempo pues sí intento hacer alguna ruta y bueno la de cortes que comentas sí que la hicimos hace poco todos los años me gusta ir a cortes antes de que empiece la liga y bueno pues es algo que ya lo he cogido prácticamente como un hábito y este año pues así fue de nuevo Bueno lo mejor es el almuerzo ¿verdad? Sí a ver es algo que cuando vas con amigos o tienes la suerte incluso de poder salir con alguien pues también se hace más ameno y luego como tú dices pues el almuerzo es sagrado cuando terminas o si es muy larga pues a mitad parar a tomar algo y poder poder descansar un poco pues la verdad que sí que viene genial Lo malo es luego la vuelta Bueno al final si sales es porque te gusta entonces bueno cuentas con que con que hay una ida hay una vuelta entonces ahí la verdad que te toca apechugar y nada llegar otra vez al inicio Augusto Teruel entrenador del Atlético Albacete muchas gracias por todo Nada un placer y muchísimas gracias a vosotros Pues bueno te deseamos toda la suerte del mundo y esperemos que consigas tus objetivos en el Atlético Albacete y a ver si al final de temporada volvemos a hablar y qué mejor la canción sería que para contar que has conseguido ascender al Atlético Albacete Bueno eso creo que sería un sueño y un hito espectacular a día de hoy es algo que todavía no nos planteamos como decíamos antes el mejorar día a día es el objetivo principal pero bueno ojalá y si podemos hablar al final de temporada pues sea también para celebrar eso Buenas noches Augusto y bueno un abrazo y muchas gracias por aceptar nuestra invitación Venga pues muchas gracias a vosotros y un abrazo enorme Un abrazo Un saludo Chao